Hola queridos amigos de Youtube, bienvenidos otra vez a Enelcraft a mi canal, ahora voy a ser una creepypasta del chavo animado. Espera, dijiste que me toca a mi hacer el vídeo. Déjame hacer el vídeo. No, porque tu dijiste que me tocaba a mi hacer el vídeo. Te doy 500 pesos si me dejas hacer el vídeo. Ok, te dejo hacer el vídeo. Que empiece la creepypasta. A mi me gustaba ver el chavo animado, pero un día me pasó algo malo que no olvidaré nunca. Yo un día, estaba caminando en la calle y encontré un puesto de películas. Me acerqué al puesto y encontré un disco del chavo animado. Le pregunté al vendedor cuánto cuesta, y me dijo el 5 pesos lo compré. Y me fui a mi casa, prendí el DVD, puso el disco, y apareció un fondo rojo y letras negras que decía el chavo. Puse en capítulos y nada más había un capítulo, puse el capítulo y no apareció la intro, ni el nombre del capítulo. El capítulo comienza con el chavo, platicando con ñoño. Después aparece Kiko y le dice, chavo, ¿quieres jugar con mi celular? El chavo le dice, sí, Kiko le dice, pues compra el chavo. Golpea a Kiko, después aparece el señor barriga y golpea al señor barriga. Y le dice, chavo, ya lárgate de la vecindad. Siempre me golpeas en la noche, quiero que te vayas. Después el chavo empieza a llorar y Kiko se ríe, don Ramón lo ve, llorando y se va a su departamento. Y después ya es noche, aparece el va de la vecindad, va al terreno, maldío el chavo, estaba pensando cómo lo trataban mal. Después encuentra un cuchillo y va a la vecindad y estaban todos los personajes, festejando porque chavo se fue. Después el chavo abre la puerta y todos, le gritan al chavo, lárgate. Después el chavo mata a Kiko, doña Florinda llora, después el señor barriga se le deja ir al chavo para atacarlo y mata. Después mata a todos de la vecindad, enciende las estufas y los tanques de gas. Después toda la vecindad explota y muere el chavo. Después aparecen los créditos y se pone estática por 10 segundos y aparece el menú de DVD, saque el disco y lo destruí. Bueno esto ha sido todo por hoy, denle ligue y suscribanse. Buena creepypasta. Gracias y adiós.